Propuesta vintage, la vida en este departamento transcurre serena, aquí no se siente el extremo calor gracias a los grandes árboles. La deco es sencilla, pero con buen gusto, al rescate de piezas antiguas en un entorno moderno. El cuarto de baño se limpia todos los días. Allí se acumulan hongos y bacterias que deben eliminarse si queremos mantener la salud en un espacio pulcro. Detalles en las mesas, una lámpara, objetos que se guardan porque tienen significado y botellones de delicado cristal son exhibidos con la intención de capturar como si fuera una fotografía de algún momento de felicidad. En el mercado existen distintos tipos de mangueras. En esta ocasión averiguamos las opciones que podemos encontrar para riego del jardín. El jardín es el pulmón y corazón de la casa, especialmente en nuestro país, un oasis que aporta sus beneficios en todas las épocas del año. El gato es considerado uno de los animales de compañía dentro del hogar. Es más independiente y de menor volumen comparado con el perro.